Ya nunca te he de olvidar Yo fui borrando y estoy más sola mirando el mar Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel Herida en la de tu boca de lástima y sin dolor No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol